Y aprovecho para, insiste mucho con los del fuero algunos, a ver, en México no es un fuero en sentido estricto, no es un fuero. En México el fuero es que tú solamente puedes ser juzgado por los tribunales especiales, eso es un fuero. El fuero religioso, cuando existía en el siglo XIX, es que ningún sacerdote podía ser juzgado por una autoridad civil, solo podía ser juzgado por los tribunales eclesiásticos. El fuero militar es el único fuero en sentido estricto que existe. Los militares solo pueden ser juzgados por tribunales militares, por delitos del orden militar. Ha habido una discusión fuerte sobre si cometen un delito del orden civil, tienen que ser juzgados por los tribunales civiles y no por los militares. Había una discusión larga sobre eso, porque los militares tienen un fuero. Y nadie plantea que le quiten el fuero a los militares, nadie lo plantea. Y nadie plantea que los militares están gozando de impunidad porque tienen un fuero. Simplemente la gente ni siquiera sabe que tienen un fuero, pero tienen un fuero. Solo pueden ser juzgados por un tribunal militar. Los políticos en sentido estricto no tenemos fuero, quienes tenemos cargo. Tenemos, es una cosa híbrida entre el fuero, que sería que haya un tribunal especial para políticos, eso no existe. Tú vas, como cualquier ciudadano, a un tribunal civil. Lo que existe es lo que en otros países llaman inmunidad parlamentaria. Con un procedimiento que implica que esa inmunidad parlamentaria se te puede quitar, que es el llamado fuero. No sé si cometiste un ilícito o se te acusa de haber cometido un ilícito. Y lo que el legislador mexicano determinó es que, no sé cómo funciona la inmunidad parlamentaria en otros lugares, si al quitarte la inmunidad te están declarando culpable. Pero aquí no es así. Aquí, si se presume que sí cometiste un ilícito, eso no lo juzga la Cámara de la que formas parte. Lo único que hace es quitarte la protección, quitarte el fuero para que vayas a los tribunales a defenderte. Si juzga que hay una persecución en tu contra política o de las fuerzas económicas y que te están inventando un delito para sacarte la actividad política, no te quitan el fuero. Y, por lo tanto, no te pueden hacer nada. Así es como debe funcionar. Mientras el PRI y el PAN gobernaron, efectivamente el fuero se convirtió en un instrumento de impunidad. Eso es cierto. Pero, ahora con nosotros no es así. Charrez, que ayer no me acordé, en 2018, casi empezando la legislatura, se vio involucrado en un accidente que perdió el avión taxista y le quitamos el fuero. Y estuvo en la cárcel, no por ese accidente, curiosamente, sino porque el hermano, en complejidad con el gobernador Omar Fallado, uno de sus hermanos lo acusó de que lo había intentado matar. Y entonces lo mandaron a la cárcel. Estuvo como tres años. Yo lo visité ahí y presioné para que fuera liberado. Y salió hacia el final del mandato de Fallado, al principio, el actual gobernador de Hidalgo. No sé, efectivamente, en qué momento, pero salió en esa... Recientemente. Le quitamos el fuero a cabeza de huevo. Y la corte, que ha estado actuando de manera incorrecta, dijo que tenía un fuero estatal. Y como tenía el control de los diputados locales, pues no le quitaron el fuero. Y bueno, iba a regresar a la Cámara. Pero se acreditó que estaba profugo de la justicia y no se le permitió ser candidato a diputado federal. Ahí Sergio Gutiérrez Luna y el equipo que él encabeza hicieron un muy buen trabajo, la verdad. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un morador sin comparación.